En el día de hoy estamos con el médico oftalmólogo Carlos Rincón Barreto, quien tiene su historia como estudiante en el Colegio Carlos Arturo Torres Peña. Doctor Carlos Rincón, bienvenido a Santa Rosa y cuéntenos cómo ha sido esa experiencia en Santa Rosa y qué ha sido de su vida. Les voy a comentar un poco. Yo vine a Santa Rosa a hacer segundo de bachillerato, tenía yo 14, 15 años, hice segundo, tercero, cuarto y quinto. Hice sexto, me fui a terminar en el colegio, voy acá, pero mi vida juvenil la desarrollé aquí y también mi vida deportiva. Yo fui integrante del Carlos Arturo Torres con el profesor Amaya, que era nuestro director y nuestro equipo, con Maximino, Córdoba, Rincón, Alonso Rosas, Avendaño, Agudelo, Mario Vargas, El Cumbia y Mario Rosas, éramos los titulares del Carlos Arturo Torres, que llegamos a ser subcampeones en el 69 en el campeonato de Duitama. Por lo tanto, me considero que mi infancia y lo mejor de mi juventud la parqué aquí en Santa Rosa. Bueno, y ya que habla de algunos compañeros y de un profesor, ¿qué otros integrantes del cuerpo profesor recuerda? Ah, no, a todos, al profesor Antolines, al profesor Ruano, al profesor, el de álgebra, al de historia, al profesor ya de USA, al fin yo recuerdo a todos ellos. Me hice bachiller en el Boyacá en el 70 y luego en el 71, el 25 de septiembre, me fui para Europa con 40 dólares. Y tuve ya la suerte de caer bien, estudié, traté de ser futbolista, jugué medio tiempo con el Sevilla, con el primer equipo, amistoso, pero en esa época no podíamos jugar extranjeros, por lo tanto, cuando se dieron cuenta que estudiaba medicina, me dijeron ve para casa mejor y me fui a estudiar medicina y terminé a los seis años. Luego fui médico de empresa, oftalmólogo, cirujano refractivo y el primer cirujano refractivo en el mundo. Yo llegué a operar en directo en varios países, en España, en Italia, Argentina, operamos en directo y toda la gente de verdad se sorprendió mucho. Una vez me aplaudieron en el Congreso Americano de Optalmología 5600 y es la única cirugía que se hace en un órgano sano y no hay ninguna que sea más delicada y perfecta que este tipo de cirugía. Claro, bueno, pero esos son temas bastante interesantes, pero antes nos podemos regresar un poquito. ¿Qué hacían los jóvenes de San Carlos de Eterno en esa época? Sí, en esa época valía, el internado valía 120 pesos solamente, comer y dormir y todo por 120 pesos. ¿Y en dónde era el internado? El internado era ahí al frente del hospital, ahí en esa plazoleta, ahí había a este lado toda una cuadra, que era el internado, éramos 120 internos, éramos 18 profesores que comían ahí con otros, éramos unos cuartos, unos grandes como en el ejército, uno era 80 y tal, y de los 120, 20 éramos de Ramiriquí. En esa época se ventilaban los empanadas bailables, que era aquí en la Casa de la Osistiva, entraba un otro valía, un peso la entrada, pero una empanada valía 50 céntimos y eso era con dos empanadas, dos bailadas, quedábamos sin dinero. Y en esa época bailábamos al ritmo de los zigzag, que era una orquesta de Flover y tu hermano, que fue el primero que empezó, tu padre, fue el que empezó a tocar con una cosa que se llamaba Sonobox, o sea, una vaina que era como una flauta, y tu padre fue el primero que la llevó aquí al colegio, en las cizadas de bandera, pues salía él y Flover con su saxofón, y ahí empezaron los zigzag y lo formaron una orquesta muy buena en ese entonces, y era un ambiente deportivo, en deportes era, creo, uno de los mejores, era capitán del Carlos Arturo Torres cuando no estaba Alonso, y después en el Unión Santa Rosa fui capitán, y era mi liderazgo, era en el deporte, era corneta mayor, éramos 18 cornetas, el profesor Amaya era, y había un ambiente deportivo aquí muy ameno, y sobre todo muy intelectual. Bueno, y entonces viaja a Europa, estudia su medicina, y ¿qué lo hace de pronto regresar? Sí, les voy a comentar, si yo, la primera cirugía de miopía que se hizo fue el 11 de junio del 82, entonces, fíjate, estoy ya casi 40 años, y entonces como era una novedad, pues entonces fue televisión allá a mi consultorio, me tocó pararme en dos blogs del guía telefónica porque no llegaba al microscopio, y en fin, salió en telediario, en directo, pues imagínate una audiencia de 9 millones, pues fue un impacto social, esa gente duré como 24 horas, casi respondiendo de todas las emisoras del extranjero y de España, entonces ahí me volví popular, más no famoso, por eso soy el único médico que se dedique exclusivamente a una sola cosa, a operar miopía, y dentro de la miopía, la miopía es media, baja y alta, me dedico a la miopía baja, pero es el 85% de los miopes, por lo tanto esta cirugía es la más perfecta, a mi me tocó dejar todo, o sea que tuve que sacrificar algo para dominar algo, pero en fin, no me pesa porque he hecho mucho, he hecho 12 aportes a la cirugía refractiva, tengo un 12 récord, el récord así más escandaloso, es operar 387 ojos en 10 horas, yo opero solo, yo no admito que nadie toque, ni me eche nada al paciente, nada, yo todo lo hago, yo escribo yo todo, porque aquí no puede haber ningún error. Bueno, una excelente trayectoria profesional, una excelente actividad deportiva, pero también ya le vemos el tinte del teatro, ¿cómo llegó el teatro y por qué el teatro? No, sí, yo estuve los últimos años allá mirando teatro y tal, y me metí de lleno desde hace 7 años, que soy creativo, ahora soy creativo, mi faceta ahora es creativo, yo hago una literatura irreverente, tengo entre teatro, guiones de películas, tengo 16 obras, por ejemplo, una de las obras que es de risa, la que causó más impacto fue la del anonimato a la cima, que es toda mi biografía, luego saqué cómo dejar de ser huevones los colombianos y ser felices, luego creé varias obras, que la obra maestra a mí es La Reconquista, qué pasaría si Santa Rosa es reconquistada por españoles, y tengo otras obras también para guiones de televisión, teleseries, La Gran Estafa, Esmeral Verde, tengo otras dos de ciclismo, Pedaleando con Honor y la otra es Pedaleando hacia la Gloria, por ejemplo, ahora ya me voy a regresar definitivamente a vivir a España y voy a presentar este siglo de teatro colombiano en las semanas colombianas que hay en cada ciudad, entonces voy y ya las presento y seguro que les gustará mucho. Bueno, ahí toca un tema interesante, la Reconquista, un español que venga a estas alturas, digamos a Santa Rosa de Viterbo a reconquistarla, pero entonces hagamos el símil de Santa Rosa 1970 cuando el doctor Rincón se fue a terminar su bachillerato, a lo que veo ahorita, ¿qué le ha impactado? ¿Qué más? ¿Qué cambio le ha impactado? ¿Qué ve igual? No, aquí me recuerdo ahora, yo siempre que vengo, inclusive llego a veces solo, bajo de mi coche, de paseo a Santa Rosa y me voy, y nadie me reconoce, pero para mí es una satisfacción recorrer los antiguos pasos, no, pero ha evolucionado, por ejemplo, el colegio, tiene unas estructuras que no la teníamos en ese entonces, ¿me entiendes? Los chicos son totalmente diferentes, lo que sí, la juventud ha cambiado, pero es que hay una diferencia, cuando nosotros estudiábamos, nosotros teníamos un ideal, porque era compensado, porque salía uno graduado y tenía casa, coche, socialmente, y todo era bien aceptado, ahora no, los chicos se encuentran sin el futuro. Bueno, doctor Rincón, pues muchísimas gracias por estos momentos, para conocer un poco más de su trayectoria, de su visión, y pues qué bueno que siga viniendo a Santa Rosa de Itterro. Vale, gracias, muy amable a todos, espero que saludarlos otro día, y seguiremos con el ciclo de teatro. Gracias.